Pero luego lo que he visto es mucho odio, tío. Yo tengo capturas de pantalla, de todo. Que le dijeron a un chico que había trabajado en, no sé si le dije CSI, o algo así, que había trabajado ya. Diciendo que somos yonkis. Sus hijos no tienen que oír que alguien le llama nazi. Pero los míos sí pueden oír que yo soy un yonki. Como que él estaba muy afectado. Que le estuvo llorando. Que le tuvieron que coger entre unos cuantos y llevarla a un cuarto para que la gente no le viera llorar. Que rompió una botella de cristal. Primero estuvo violento, por eso se le saca de las instalaciones, por eso se pone un guarda para que no entre. Entonces empiezo a mirar y veo gente conocida como Batman, Adelaide Lines, gente muy conocida. ¿Qué tal, señor Nabil? Muy bien, muy muy bien. ¿Segundo asalto? Segundo. ¿Este es el capítulo final? Pues no lo sé. La Clara de las Galaxias también decían que era el final y luego se ha ido abriendo capítulos y capítulos. Se alarga. Se alarga la historia. Esperemos que sí. Es posible que se alargue, ¿eh? Sí. Yo creo que esto no tiene fecha de caducidad, ¿eh? Puede ser, puede ser. Hay cositas por ahí colgando. La llama de la comunidad fina que siempre está ardiendo. El ecosistema. Es como que siempre hay gasolina, ¿no? Para alimentar este fuego. Vamos a recapitular un poco, chicos. La semana pasada subí un vídeo con este señor que se titulaba La polémica del polígrafo. Digamos que en aquel momento tú tenías mucha información, pero solo de un bando. Efectivamente. Después de subir ese vídeo se ha ido documentando, ha ido recogiendo más testimonios de ambos bandos, entonces presupongo que ahora tienes una visión más objetiva, más global y es lo que queremos tratar en este podcast, que saques tus propias conclusiones una vez tienes ambos testimonios de los dos bandos y arrojar un poquito de luz en esta polémica, si no sabéis de qué va, pues vais a ver el vídeo anterior, esta polémica del polígrafo que salieron muchos positivos o muchas personas que no superaron esta prueba y no pudieron competir en aquel evento de culturismo. Así que bueno. Sí, bueno, yo voy a intentar ser el objetivo, lo intenté también en el anterior podcast, pero como dices, yo solo tenía información por la parte afectada. Yo intenté ponerme en contacto con la otra parte y me fue imposible, yo me acuerdo que te comenté que igual, igual es que no lo habías leído y efectivamente sacaste el podcast y al día siguiente ya se empezaron a poner en contacto conmigo poligrafista, jueces, competidores, gente que está ahí dentro metida, bueno, pues con altos cargos, digamos, y entonces a mí lo correcto que me pareció, pues escuchar a todo el mundo, escuchar a ambas partes. Así que ha sido una semana de locura. He quedado con varios competidores, he estado al teléfono incontables horas, de hecho, viniendo para aquí estaba todavía el teléfono y yo he cogido muchos más datos, yo voy a exponer si te parece a ti bien su visión, yo me posiciono siempre con el atleta, pero yo voy a exponer lo que ellos me han dicho, hay cosas que me han parecido creíbles, cosas que no, y luego yo he sacado mis propias conclusiones, pues supongo que como cada uno, pues hará. En el otro podcast hicimos hincapié en los testimonios en concreto de los atletas que se vieron perjudicados por esta prueba, el polígrafo, entonces ahora, bueno, si quieres empezar con los testimonios de poligrafistas o de personas implicadas en el otro bando. Aunque sí es cierto, yo he de decir que yo hablé con 10 atletas y yo creo que nadie me hablaba desde el rencor, yo incidía mucho, además tú me incidías mucho, ser objetivo, ser profesional, y les decía lo mismo, les trasladaba eso, que por favor, que no fuera desde el rencor, que me dijeran algo objetivo, y yo creo que al final todo lo que me trasladaron era dentro de una objetividad. Bueno, pues yo creo que lo primero y para mí lo más importante sería hablar un poquito de la conversación que he tenido con Juanma, que era uno de los poligrafistas, tres poligrafistas, dos traídos de Estados Unidos, y uno pues que era nacional. Ahora, espérate, porque en el anterior podcast dije que una chica era sudamericana y me está echando de racista. Bueno, pues el chico es de aquí, es de Baleares. Pero aquello lo especificaste por el hecho de que venía de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, por favor. Que venía con la acción, ¿no? Con el hecho de que hacía hincapié que venían de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De hecho, voy a hacer una pequeña parada, de hecho me han dicho una cosa, no sé si es verdad, pero me parece bien si la comento. Yo hice una broma con todos los datos que tenía, me acuerdo que te dije como que le dijeron a un chico que había trabajado en, no sé si te dije CSI, o algo así, que había trabajado en la CIA. Y yo me reí, pero el tema es que cuando luego he hablado con un alto cargo de este otro sitio me ha dicho que sí, que ella trabajó en el FBI, que claro, es que suena risa, tío. Es que yo no me lo puedo tomar en serio, tío. Pero déjame decirte lo que ellos me trasladaron, me dijeron, mira, ahí está legalizado, el polígrafo se utiliza muchísimo y ella ha trabajado para el FBI en aeropuertos, haciendo a pilotos, pues preguntándoles, ¿va a estrellar el avión? ¿Va a hacer tal? No voy a estrellar el avión. ¡Mentira! O sea, cosas así. La máquina. Entonces, claro, puede ser, puede ser. Es que son cosas que te cuentan y suenan a la H7 total. Sí, pero igualmente, Nabil, aunque sea cierto que ha trabajado para el FBI, que suena súper surrealista, ¿qué necesidad tiene de decirlo? Es lo que no entiendo, es en plan, yo voy a un sitio, me están haciendo un servicio, a mí que no me tiene que contar su película. Tú vas a un mecánico y el mecánico de Renault te viene a contar que estuvo en Ferrari, ¿sabes? Yo soy mecánico de Ferrari, ven aquí, que te voy a cambiar aquí las bujías, ya verás qué bien. Es como, ¿qué necesidad tiene de contar, tío? A mí, a mí el polígrafo, si eres profesional, lo vas a demostrar y ya está. ¿Qué tienes que contarme? Bueno, se supone que primero tienes que tener una charla y tienes que crear cierta afinidad, que la persona se sienta a gusto, pues quizá... Pues cuéntale cosas de tu infancia, cuéntale tus preferencias, cuéntale tu serie favorita, pero no le cuentes eso para crear esa confianza, que igual lo que creas es inseguridad, porque la haces ver como cuidado, ¿eh? Sí, sí, a mí generarías tres, tío. Está con delincuentes muy peligrosos, tú no te vas a saltar esto, ¿sabes? No lo sé. A ver, a mí de los tres poligrafistas, como te digo, yo de los dos chicos, nadie me dijo nada negativo, pero de estas chicas que fueron muchos, gente que compitió y gente que no compitió. Entonces, quizá el hacer de esta chica, pues no era muy profesional, yo lo desconozco, pero bueno, yo te digo lo que me dijeron. Bueno, pues mira, yo he hablado con Juanma, he estado una hora al teléfono con él, he de decir que ha sido muy correcto y muy amable conmigo, que yo al final es algo... Toda la gente con la que he hablado, yo esperaba que me cayera, pues como dice un competidor Javi, que iba a sacar el paraguas, que me iban a machacar, pero qué va, han sido cientos y cientos de privados y todo el mundo dándone ánimos, excepto dos, que han sido un poquito negativos, ya está. Y yo esperaba que la gente con la que hablara del otro lado fuera muy negativa conmigo, pero qué va, lo único el presidente, los demás todos hipercorrectos, por lo que sea, pero han sido correctos conmigo y educados. Pero con el presidente no has hablado de manera directa. No he hablado, me han enviado mensajes hacia mí directamente, está súper enfadado conmigo. Bueno, pongo un poco en contexto, vamos a decir presidente de una asociación de cultivo natural, pero todo el mundo sabe quién es, ¿vale? Seguimos manteniendo lo que decidí hace un tiempo, de no darle más visibilidad ni mencionar a esta persona, digo por si alguno se ha perdido, para que no digan presidente, presidente del Madrid. Sí, yo intenté hablar con él y, de hecho, yo creo, es que creo que esto tiene que quedar claro. De hecho, yo te dije a ti, te escribí y te dije, cuando se planteó la posibilidad del segundo polígrafo, y te dije, tienes problema en que hable con esta gente, que hable con el presidente, y tú siempre me has dejado mangancha, lo que tengas que hacer y cuentas la verdad. De hecho, es que te dije que lo prefería porque así vas a recabar más información y puedes sacar una conclusión. Quiero decir, al final, si se busca la verdad, obviamente, ambas recabes, más cerca vamos a estar de... Digo, para que nadie tome esto, como que estamos posicionados, no. Es que yo creo que cuando hay dos bandos enfrentados, al final, la verdad es un punto intermedio, ¿sabes? Es que cada bando jala, tira hacia él. Sí, sí, sí. Entonces, seguramente está ahí en el espectro ese de grises. Bueno, pues yo hablo con Juanma, y Juanma me cuenta un poquito del proceso del polígrafo. Hemos hablado ahí distendidamente, y me ha comentado que realmente, utilizo la palabra positivo, pero no es positivo, es racional al polígrafo. Pero es que al final, si digo racional, yo creo que al final no queda muy claro. Positivo, digamos que positivo es que no ha pasado. Y mucha gente dio positivo a la efedrina, por ejemplo, y él me ha explicado que eso no quiere decir que hayan tomado efedrina. Quiere decir que se le ha hecho una pregunta en la que podía estar metida la efedrina y esa persona ha reaccionado. Me ha explicado que el polígrafo determina reacciones, ciertas reacciones fisiológicas a ciertas preguntas, pero que en ningún caso va a querer decir, aunque tú des positivo, ¿has tomado una androlona? No va a querer decir que hayas tomado una androlona. Puede haber un montón de cosas más ahí dentro. Lo que se trata y lo que ellos quieren, viniendo desde la internacional, eso me ha dejado claro, me ha dicho que esto es algo que viene desde la internacional y que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Pues que tienes que decir la verdad al polígrafo. Tienes que decir al poligrafista la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Él aquí me ha dicho que había muchas cosas. Que había dramas, que había cosas que la gente no quería contar. Entonces, puede ser. Yo te hago un ejemplo, que no tiene por qué ser, pero tú imagínate que yo voy al polígrafo y he tomado cocaína. Me lo invento, me lo estoy inventando. Cocaína hace cuatro años. Y me pregunta si he tomado efedrina o sustancias, pues bueno, pues excitantes. Y yo me acuerdo del tema de la cocaína. Ya voy a dar, ya voy a generar una reacción. Bueno, entonces el polígrafista me va a preguntar y tengo que contárselo. O sea, lo que me ha dicho es eso, que tienes que contar la verdad, que se intenta que la gente esté tranquila, pero que ya cuando la cuenta, entonces el polígrafista, ya sabiendo qué es eso y viendo que es algo que no le impide competir, dice, bueno, ha hecho esto, lo ha hecho hace tantos años, eso no le impide competir. Entonces, reformula la pregunta. Vale. Este chico me ha dicho a mí que hay gente que no pasó polígrafos con los estadounidenses, que le vinieron a él, que él les generó confianza, por ejemplo, con una chica, con una chica que ha habido revuelo porque no pasó polígrafos varios y luego compitió y me lo ha explicado. Me dice, mira, esta chica daba todo el rato a sustancias excitantes y no pasaba con los americanos, entonces, con los estadounidenses, entonces vino donde mí, se sinceró conmigo, me contó lo que había hecho, yo entendí que eso no la impedía competir, le reformulé la pregunta de otra manera y entonces pasó el polígrafo. Me dice, pero claro, yo no puedo coger y dejar competir a alguien en ningún caso que no me pase el polígrafo porque luego la internacional te pide la gráfica y dice, se acabó y nos vamos todos a tomar por culo. Esa es la explicación que me ha dado. Entonces, muchas veces que puede ocurrir eso, que el atleta no quiera contar algo por la razón que sea, que no tiene por qué ser ese compuesto y que ellos inciden, además, en que no haya ningún tipo de ataque o de achaque a la persona que dé positivo, que no se le trate como un dopado o algo así, no se le excluya, porque no quiere decir que haya tomado, quiere decir que no ha pasado esa prueba. Esa es la explicación que me ha dado referente al polígrafo. Me parece razonable. Tal y como me lo ha encontrado él, yo le he encontrado sentido. Incluso él me ha dicho, como ha intentado que varias personas, él como competidor, porque este chico compitió. Este fue el que compitió, que también se lo he preguntado. ¿Y qué te ha dicho? Pues mira, yo le he dicho que me parecía mal, que la imagen no era buena y el tío se ha sincerado conmigo y me ha dicho, tiene razón, la imagen no era buena. Me ha dado su razón, que no quita el que esté mal hecho. Él me ha dicho, mira, yo tengo hijos y tengo la pareja y jamás iban a ir a verme competir a ningún lado. Entonces, como iba a ser aquí la competición, dije, hostia, es mi oportunidad. Yo se lo comenté al presidente y me dijo, haz lo que quieras. Y entonces yo lo hice por ilusión para que me vieran mis hijos. Me dice, yo sé que no tenía ninguna posibilidad de nada. Me ha dicho como, yo no lo sé. Me ha dicho como que es muy delgadito, que él iba a quedar de los últimos, que él lo sabía. Me dice, cierto es que quizá no debería haberlo hecho. O sea, él haya admitido su parte de culpa. Muy bien. ¿Preguntaste sobre los informes en sí? Sí. ¿Se los han enviado a los atletas? Se les ha enviado a los atletas. Yo tengo varias gráficas. Yo he oído por ahí muchas cosas en podcast, como que era la misma gráfica. No es la misma gráfica. Eso no lo entiende ni Chus. Yo he llamado a una empresa poligrafista y no me han querido ni atender. Para ver, no me han querido atender. Les expliqué lo que pasaba, a ver si podía, por favor. Me dijeron, te llamamos. Nadie me ha llamado. Pero no son las mismas gráficas. Yo he cotejado varias y no son la misma. Te quiero decir, al César lo que es del César. O sea, vamos a decir la verdad. Eso no lo entiende ni Chus. Están difuminadas. No se entiende nada. Pero son totalmente diferentes. Ya. Entonces, también le he preguntado, por ejemplo, que había mucho revuelo con el tema de los Chines, del segundo polígrafo. Y esta es la explicación que me ha dado otra persona de dentro, que luego también se lo he preguntado al poligrafista y no me ha contestado. Me ha ido por otra tangente. Yo eso es la sensación que me ha dado. Qué raro, ¿no? El segundo polígrafo no me ha contestado. Igual es que los estadounidenses. Tenían una tarifa y el otra. Yo lo desconozco. Pero yo eso lo he preguntado. Pero él forma parte del... Él forma parte. Del instituto. Él forma parte, pero se supone como que no tiene nada que ver con ellos. Él tiene una formación. Esta persona es policía local. Hizo un máster poligrafista por APA, creo que me ha dicho. Tiene criminología. Que no te lo piden realmente, pero él lo tiene. Y luego los otros ya pues tienen, oye, pues lo que APA ya han tenido que sacar. Que no se ha enseñado a nadie, ¿eh? A nadie se ha enseñado esa documentación. Ni siquiera la de este chico, la de Juan Bá. Bueno, yo le pregunto por el segundo polígrafo, que era en mano. Y me da la misma explicación que me dio otro alto cargo de dentro de la asociación. Y es que había mucho revuelo, que todo fue muy rápido, que no había latáfono y que entonces se hacían efectivo. Pues bueno, pues vale. Y esto, ojo, la verdad a mí me hizo mucha gracia. Yo no sé la parte que habla de verdad. Yo se lo he preguntado a Juanma y Juanma no me ha dicho ni uno. Me ha ido por otro lado. Yo le he dicho, mira, a mí lo que me han dicho es que el poligrafista cobra 50 euros netos por polígrafo. Si yo hago tres polígrafos, 150. Entonces el segundo polígrafo, si lo hacían los estadounidenses, había que pagarlo. Y a mí lo que me han dicho es que los polígrafos, que no pagaron los atletas, que los pagó el presidente de su bolsillo. Eso es lo que me han dicho. A saber si es verdad. Que había que pagarlo, sí o sí, que los pagó el presidente de su bolsillo. Lo hemos hablado fuera de cámaras. Puede ser que tenga un gran corazón. Yo no lo sé. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Puede ser. O con los fondos, tendrán un fondillo, ¿no? De la asociación. En teoría... Siempre queda un fondillo, hombre. Sí, queda un fondo, pero ese fondo, en teoría, según me han dicho a mí, se da a los pros. La asociación tiene que estar a cero. Eso es lo que me han dicho. Que el dinero sobrante se les da a los pros. Vale, yo lo que te he comentado fuera de cámaras es que me parece un poco extraño el tema de cobrar por polígrafo. O sea, en plan, tú contratas a un polígrafista, vas a estar ocho horas, un precio fijo, y trabajas ocho horas. Y no se sabe cuántos polígrafos vas a hacer. Que se dé por atleta, que se pague la cuota que sea, y se le dé dos opciones. Punto. Es que, claro, si nos ponemos a ser mal pensados, ¿cómo que el polígrafista cobra un segundo neto? Pero, entonces, eso me deja entrever, o me deja la posibilidad de pensar mal, de que a los polígrafistas que vienen de fuera, y que les da igual todo, les interesa que no pasen el primero, porque el segundo se lo llevan. Eso también he pensado yo. Y les sale lucrativa la mañana por dos. Claro, conflictos de intereses. Eso lo he pensado yo también. Entonces, claro, tú le dices, venga, 800, 1000 euros, 2000 euros, lo que sean, te vas a estar ocho horas, y te vas para casa. ¿Quieres? No. Yo, tío, te digo, o digo, lo que a mí me han dicho. A mí me sonó un poquito a castaña, pero que ya te digo que me puede equivocar. Me puede equivocar, por supuestísimo que sí. O sea, a castaña a excusa. A excusa total. Me ha sonado a mentira total. Que va para fondillos de la sociedad. Yo no creo que tenga tan buen, que puede ser, pero que tenga tan buen corazón este presidente que diga, oye, mira, dijimos 12, creo que han sido 14 atletas afectados, que diga, pago yo aquí 500 euros para que compitan. Pero vete a saber, porque también me han dicho como que él estaba muy afectado. Y que hubo un día que él, que le estuvo llorando, que le tuvieron que coger entre unos cuantos y llevarla a un cuarto para que la gente no le viera llorar, porque estaba afectadísimo, porque los competidores no pudieran competir por el tema de los polígrafos. Jotío, yo te soy sincero, a mí son cosas que me suenan a chiste. Que me suenan a chiste y que me suenan a cosas que me ha ido contando gente, que ha hablado con muchísima gente, como para intentar, pues bueno, pues quitarle un poquito peso al asunto, tío. Vamos a ser racionales. Que llore por el agobio por la que se le puede venir, por que ha salido mal, me lo creo, pero por el hecho de pobre atleta que no puede competir, llorar por eso, al final que va a ser gandio, que al final va a tener un corazón que no le cabe en el pecho. A ver, que puede ser, pero yo creo que si, no sé, es más lógico pensar que si lloro fue de agobio, o de agobio de que soy el responsable, la cabeza visible, y está saliendo como está saliendo, pero me estás diciendo que por qué el atleta no ha podido competir. Tú al final no eres hermético, tío. Una letra que no conoces. A ver, que sí, que hay mucha humanidad en algunas personas, pero no sé. Yo lo dudo. A ver, al final no somos herméticos y es que tiene que ser estresante montar todo esto. Sea lucrativo o no, tiene que ser estresante. Obvio. Pero tío, a mí me aceptó con mi atleta. Yo le vi llorar y joder, y me aceptó, pero no lloré. Me aceptó y a los 15 minutos estaba viendo una película en el sofá con mi novia. Claro. Entonces, pues no lo sé. Como te digo, a mí me ha parecido que me han intentado indiosar, ponerla que un arro de angelito, pues para quitarle peso al asunto. Sí, porque al final te están contando como dos cosas que lavan mucho su imagen, ¿no? Sí, sí. Que puso de su bolsillo y que lloró por la valeta. Efectivamente. Eso suena un poquito a la balada de imagen, ¿eh? Poquito. Sí, sí, no, no, que desde luego. Yo no lo digo porque tenga rencillas personales, que si te soy sincero, eso suena un poco a película. Suena, suena. A mí me sonó. Así que, bueno, que la situación con el polígrafo es esa. Yo he hablado, he quedado con esta semana sin una locura. He quedado con competidores de esa asociación para tomar un café. Competidores que estaban súper contentos con todo. He quedado porque quería oír ambas partes. Y con competidores que me hablan de cosas similares, parecidas a esto, que no estaban contentos. Y me cuentan, pues bueno, pues cosas que no pueden cuadrar mucho, pero un poquito dentro del rencor. Entonces, ¿qué pasa? Mira, yo toda esa parte la voy a obviar porque, mira, he quedado con cinco personas competidoras y era todo el rato la rueda de hámster que digo yo. O sea, no sacaba nada en claro. El que estaba muy contento, el que te decía que no estaba contento porque no había superado cierta prueba, que pedían de orina. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aunque la de orina es una prueba que te va a mirar, te va a hablar de muchas sustancias, hasta 90 sustancias, sí que es cierto que ellos piden un tiempo, que son 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me hago una prueba de orina y me va a decir que hace cinco años tomaste decadurabolin, natronorna. No, no. Entonces, por eso hacen el polígrafo e insisten con el polígrafo, porque con el polígrafo ahí no hay engaño posible. Me ha asegurado la fiabilidad del polígrafo y que, claro, depende de la interpretación del poligrafista. A mí, tal y como me ha dicho Juanma, no hay ningún tipo de intención de hacer daño, al revés, se mira mucho por el atleta, pero cierto es que ha habido ese problema. Yo no soy polígrafista, no sé cómo se podía haber subsanado, no sé si estos atletas no han querido hablar de cosas, que a mí es lo que se me ha vendido en esa parte. No Juanma, pero se me ha vendido en esa parte gente que ha hablado, como que había muchos problemas familiares, cosas que no se querían contar, pues bueno. Y luego también te han comentado como un comportamiento muy incorrecto por parte de ciertos atletas, ¿no? Sí, mira, esto yo no sabía sin contarlo, no, porque al final aquí nos metemos un poco en esa parte que el polígrafista no puede decir. Pero mira, para mí ha sido una locura, porque me llegaba un testimonio y luego hablaba con otra persona y me llegaba otro completamente diferente. Me han llegado, por ejemplo, testimonios de mi atleta, a mí mi atleta me dice que en el segundo polígrafo sale con el presidente de las instalaciones y le explica que no va a poder competir. Vale, ya está. Él va a entrar a las instalaciones porque está su novia y me dice, y ahí hay un guarda que no me deja entrar, que le ha dicho al presidente que ya no puede entrar. Y me dice, Navid, que estaba Olaya, que estaba mi novia adentro, la tuve que llamar y me dice, y sí que es cierto que cuando me di la vuelta cogí mi shaker y le dije, joder, y lo tiré. Pero, ¿qué pasa? Que previamente a mí me habían dicho que no le dejaron entrar porque él estaba agresivo y que tenía una botella de cristal y la rompió contra el suelo. Pero luego él lo que me dice es lo contrario, me dice, no, no, a mí primero me sacaron del recinto y luego tenía mi shaker del batido y lo tiré al suelo. Mi shaker. Entonces, claro, estamos hablando, me dice, tío, que tú me conoces, que no me puse agresivo, solo dije, joder, y lo tiré. Y ya no estaba con el presidente. O sea, la versión de la asociación es que rompió una botella de cristal dentro. Que él primero estuvo violento, por eso se le saca de las instalaciones, por eso se pone un guarda para que no entre y luego que rompió una botella de cristal. Y la versión es de él. Y la versión de él es, primero me sacan del recinto, yo estaba tranquilo, además John es un tío súper tranquilo, ya, bueno, es un cacho de pan, te lo juro, tío. Y luego cuando ve que no puede entrar y dice que tengo mi mochila, que tengo a mi novia, se da la vuelta y dice, joder, y tira un shaker. Esa es su versión. Hombre, me parece más creíble la versión del atleta. A ver, yo no creo. Me parece un poco surrealista. Es que... Además, con toda la gente que hay, con toda la gente que hay, montar el pollo de esa manera, también quiere decir, al final estás un poco cohibido, si hay mucha gente. Quiere decir, tienes que ser un macarra de manual para romper una botella de cristal con tanta gente. Si me dices de alguien en particular, pero es que a este chico le conozco y sé que no es agresivo. ¿Me puedo creer que iba a joder? Sí, claro. Pero está ahí, efectivamente. Y fuera del recinto. Y fuera del recinto. ¿Y cuál es el sentido de que no pase el polígrafo y se le impida entrar al recinto, aunque sea a ver, ya que ha asistido, tío? Es que tampoco lo entiendo. No lo sé. Yo creo, esto es lo que yo pienso, que es para que no den problemas. Para que no den problemas. Porque, mira, es la frase que te dije, la de, si das mucho por culo, no vas a poderlo. Hombre, pero para eso tienes seguridad. Darle la oportunidad a la persona que asista al evento, hombre, que ha venido hasta ahí, déjale que lo vea. Bueno. Y si da problemas, ¿para qué tienes seguridad para sacarlo? Pero tú te lo estás quitando antes de que... Pero aquí, mira, tenemos dos versiones. Ellos dicen que aunque tú no pases el polígrafo, no dicen que te hayas dopado. Por eso. Pero, por otro lado, el mensaje es, no te acerques a un dopado. Yo quiero ser olímpico. No podemos acercarnos a esta gente. Porque si nos acercamos, no vamos a poder ser olímpicos. Se contradice. Es una contradicción. Claro. Continúa. Continúa. Yo no sé por qué. Yo creo que fue por eso. Por miedo a más líos. Todos fuera. Porque no pidan papeles. Porque no soliciten... Oye, enséñame los documentos que certifiquen que esta persona pueda hacer polígrafos. Hay gente que puede ser más peleona. Pues como lo fue Javi y su novia, que dijeron, vale, pero a mí me das esto. Claro. También he de decir que a muchos, a John, a mi atleta, se lo han devuelto hoy. Les han devuelto el dinero de la inscripción porque ellos lo han pedido. El dinero de la inscripción, bueno, de ese campeonato. Ni el hotel, ni todos esos gastos aparte. Eso no se ha devuelto, evidentemente, porque eso lo ha gastado cada uno. Pero bueno, que se ha devuelto ese dinero. Y porque eso también es un poco raro, ¿no? Hombre, si no compites... Pero si tú has hecho las cosas bien y tú estás tranquilo, que has sido profesional y has hecho las cosas bien, no tienes por qué devolver ese dinero. No ha pasado una prueba. Uf, eso es muy complicado. Si tú has hecho las cosas bien, ¿por qué le tienes que devolver el dinero? Yo, si me pasan a mí, lo pediría. No he competido devolver el dinero. Pero tú te crees en derecho. Pues no, porque realmente yo he firmado que voy a hacer una prueba excluyente y que si yo no la paso, no puedo pedir nada. Entonces, ¿será para quitar ese problema? Yo creo que sí. Es que al final todo esto ha traído mucho revuelo. ¿Será para quitar ese problema? De hecho, mira, te voy a decir algo. Ellos están a la espera de la sanción. De la sanción que va a hablar solo. La sanción habla de tiempo que no van a poder competir en esa asociación. Y la sanción va a depender del polígrafo, de la gráfica del polígrafo y para las rotativas. Y de las declaraciones que se hayan hecho en redes sociales. O sea, sí, volvemos al otro. Si has dado mucho por culo, no vuelves a competir. Efectivamente. Es que es complicado. Sí, sí, de eso va a depender la sanción. Yo creo que no va a haber sanción económica porque yo creo que es que no se la pueden imponer. Ya te digo. Uf, pero entramos en camisa de once varas, ¿eh? Es complicado. Sí, 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 sí. Así que así está el percal. Luego ya, como te digo, algunos atletas. Yo tengo un grupo de WhatsApp en el que están bastantes de ellos. Algunos ya se han ido. Hay muchos que no quieren líos, que es lo que te comentaba antes. Es gente joven que, bueno, lo van olvidando. Y dicen, mira, no quiero líos, no quiero dar más vuelta a esto. Solo que pase cuanto antes. Hay gente que quiere seguir para adelante. Que de eso está mirando ya el tema judicial, cómo lo puede llevar para adelante. Y está un poquito ahí, pues, en vistas a ver qué va a pasar. Claro, yo sé quién va a seguir para adelante. Lo que pasa es que me han pedido que no diga nombres. Sé quién no quiere saber nada. Sé quién ha cambiado opinión. ¿Tienen apoyo? ¿Son varios? Ahora mismo, sinceramente, dos. Parece que dos son los que tiran para adelante. Bueno. Dos. En principio eran unos cuantos, pero bueno, la cosa se ha ido enfriando. Y entonces, yo lo entiendo, es normal. Porque esto va a suponer dinero, va a suponer tiempo. Y por lo que han hablado con un abogado, estamos hablando... Por lo que le han hablado con un abogado, lo tienen ganado. Lo tienen ganado, pero que puede llevar hasta dos años. Pues para adelante, tío. Yo sé lo que yo haría. ¿Para adelante? Yo iba para adelante. Yo. Vamos. Pero yo en mi situación actual. Con 22 años no sé lo que haría. Claro, y es porque quieren seguir compitiendo, ¿no? Claro, quieren seguir compitiendo y yo entiendo que aunque haya pasado esto y aunque ahora estén enfadadísimos, pues dentro de dos años, pues querrán ir. Querrán ir y competir. Es que seguro. Chicos, hay más opciones. Hay más opciones. Hay más opciones. Hay más opciones. Coño. Mira, de hecho, yo si me dejas, te voy a decir, Mar Serrano. Mar Serrano quería competir y ha competido en el Amis Classic este fin de semana en tres categorías de Memphis League. Creo que ha quedado cuarto, cuarto o tercero, no me hagas mucho caso. Y ahora va a competir en Inglaterra, en la NPC, en un campeonato de culturismo natural. Lo que pasa es que para competir ahí tenía que ir antes a un regional y por eso ha ido a ese campeonato, porque este no era de culturismo natural. Ya. Pero oye, el acogido ha dicho, no, yo quiero competir. Pues venga. Que yo al final es lo que he hablado con muchos de ellos. Tío, compite. Hay más sitios donde ir. Hay más sitios. No hagas la preparación para quedarte ahora sí. Lo que pasa es que ir de natural a un sitio donde hay... Así es. Hay naturales que son increíbles. Ya, ya, ya. Pero hombre, ya sabes de entrada que vas en una desventaja clara. Sí, sí. Vas en desventaja. Vas en desventaja. Pero mira, yo es lo que te dije el otro día. Hay mucha gente que toma de todo... Y no se le nota. Y no responde bien. O se le nota, pero no responde bien. Y hay naturales. Yo no le he visto a Mar Serrano en persona. Pero yo veo fotos de este tío. Y digo, la madre que lo parió. ¿Qué líneas son esas? Y veo cosas de naturales. Mira, el gran Miguel Iniesta. Vamos a quitarnos la duda. Natural. Es algo increíble. Ya. Yo, por ejemplo, a Adri no le he visto en persona. En fotos parece increíble. Todo el mundo que la ha visto me ha dicho que en persona ya no es tanto. No es tan enorme como parece en fotos. Al final Instagram es Instagram. Igual le veo a Mar Serrano y digo, hostia, no es lo que parecía. Yo, desde luego, competía. Yo lo haría. ¿Estás en desventaja? Bueno, puede ser. Bueno, continuamos con esta segunda parte. Un pequeño corte, chicos. Y continuamos. Vamos a tocar ahora un poco la parte del presidente. Sí, muy bien. Que tú no llegaste a comunicarte con él de manera directa. Lo intenté. De manera indirecta. Así que... Efectivamente. Como si tú eras secretario, ¿no? Te fueron pasando un poquito. Eso es. Su descontento. Sí. Su enfado. ¿Cuántas veces habrá enfadado a este señor de manera directa o de manera indirecta conmigo? Sí. Sí, no, porque al final también yo... Estamos conmigo también. Claro, sí, pero en mi canal. Quiere decir que se enfadó contigo, pero yo fui el altavoz. Entonces, de manera indirecta, se vuelve a enfadar conmigo. Por lo visto, estaba enfadadísimo, ¿no? Sí, a ver, a mí me mandaron mensajes que eran para mí, me remitieron mensajes que eran para mí, en la cual estaba enfadadísimo, enfadadísimo. Ya te digo que yo pasé una noche, vencedía hacia pinas, llorando en la cama, me afectó muchísimo. ¿Sí? Sinceramente, fatal, fatal. Por favor. Ah, joder. Por favor, por favor. Igual te agobiaste, yo que sé. Para nada. Igual no estás acostumbrado a la vorágine que se proje. De hecho, mira, yo algo que valoro mucho es la gente que ha hablado conmigo, desde la tranquilidad, siendo objetivos y siendo educados, tío. Yo creo que la educación es lo primero. Cuando una persona ya directamente tira a insultos, a malas formas de hablar, yo creo que ya pierde la razón. Pierde la razón y yo directamente ya no tengo nada que hablar con esa persona. Ya. Entonces, bueno, a mí me remiten mensajes a los cuales está muy enfadado conmigo y él, digamos que solicita, él comenta como que va a eliminar el vídeo. Si tú te acuerdas, el podcast lo abriste con un comentario que hice yo, que yo decía que me recordaba un vídeo que tiene él en el que explica su causa, él lo llama su causa, en el que me recordaba a la Alemania nazi, que a mí me recordaba a Hitler dando un mensaje y eso a él le afectó. Él en el mensaje ponía que no estaba dispuesto a que cuando sus hijos fueran mayores vieran como que alguien le llamaba nazi. Entonces, claro, aquí se me presenta a mí un problema. A mí se me presenta aquí un escenario que ya... A los dos. No, a mí me viene un flashback de Vietnam por el... Ya me empieza a parecer un poco excusa lo de es que yo no quiero que mis hijos cuando crezcan... Vamos a ver, si tú no quieres que tú no te expongas a las redes, punto número uno. Sí, desde luego. Punto número uno, porque es que al final, claro, es que yo eso ya lo he visto, ya no, es que cuando mis hijos crezcan no quiero que a su padre le llame, no, no, pues no te pongas a las redes sociales, sinceramente, porque es que al final, coño, no te puedes responsabilizar de todo. Pero sí, continúa, continúa. No, y luego vamos a ver, él puede adjetivar a alguien diciendo que somos yonkis, yo que he consumido, que he sido yonki, como dice, con la jeringa, los yonkis, dopados, enganchados, lanzado a la jeringa, o sea, sus hijos no tienen que oír que a alguien le llame nazi, que no le llame nazi, y ahora lo voy a explicar, pero los míos sí pueden oír que yo soy un yonki. Claro. ¿Me explico? Aquí es donde está la balanza. Claro. Por favor, ese comentario me parecía, vamos... Aparte que tampoco lo tienes que tomar de manera literal, quiero decir, en el sentido de que si es una persona muy radical, sí, que se suele hacer la analogía, es de nazi... Es que fue una analogía. No, es que literalmente te estoy llamando, es que no sé... Vamos a ver. Cuando tú le llamas hijoputa a alguien, no estás pensando literalmente en que su madre ejerce la prostitución. Por supuesto. Simplemente es un sinónimo de cabrón, hijoputa, cabrón. Claro. Ya está. Pero mira, eso me parece como... Yo te digo cómo lo veo. Yo, como te dije, yo vi ese vídeo y lo vi con mi pareja, y mi pareja que está totalmente fuera de este mundo, me decía, joder. Y yo mismo le dije, me está convenciendo el tío. Pero el argumento, o sea, el cómo lo decía, a mí que me recordaba. Al final, mira, si tú miras todas las campañas políticas, lo primero que hay en los políticos es información, poder controlar la información. Los grandes dictadores de la historia han tenido un patrón en común, que es ser grandes oradores. Sí, 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 sí. Ya está. Ya está. Pero este hombre, al final, lo que usa en su mensaje, es lo que yo te dije, usa el odio y el miedo. ¿Qué es lo que hacía Hitler? Que al final, ¿qué hacía? ¿Cuál era la mejor manera de él seguir arriba, en un puesto jerárquico? Pues, dar ese mensaje y hacer odiar a todo lo que no sea su raza. El odio, el miedo... Entonces, si tú envenenas a la población, van a estar contigo. Entonces, ahí me recordaba eso. Digo, es que está generando odio, está generando que la gente rechace. Y eso me recordaba a ese mensaje, pues, vamos a decir, hitleriano. Pero yo en ningún momento dije, este tío es un nazi. Dije que me recordaba a la época nazi en la que salía Hitler dando un mensaje y lo sigo diciendo. Es que me recuerda totalmente. Y luego, que es un odiador de puta madre. Ya. Pero increíble. De hecho, varias personas, conocidos míos, que no sabían nada de todo esto, han visto ese vídeo y sin yo decir nada, te lo juro, sin yo decir nada, me han dicho, joder, me estaba convenciendo, tío. Yo que sí, que sí. Que no es malo, que a mí me parece muy bien, oye, pero el mensaje quizás no debería darlo así. Entonces, dejó caer que él quitaría el vídeo si yo quitaba mi vídeo. Sí, él. Como si a mí me importase... Yo voy a quitar, claro. Como si a mí me importase que él suba su vídeo con tal... Aquí el tema es que, igual, te ha responsabilizado a ti de algo que es responsabilidad mía. Yo he venido y he puesto la cara. Y yo me hago responsable de lo que yo digo. Y yo vuelvo a repetir. Tú me has pedido siempre que sea objetivo, profesional, y que no tire para un lado o otro lo de la balanza. Que haga las cosas bien. Entonces, eso lo he dicho yo. Él lo que decía era como que va a quitar su vídeo, que yo lo acabo de comprobar y está puesto, pero pedía que tú quites el tuyo. Y decía, porque aunque ahora él sabía que yo quería hablar con ellos, y decía que aunque ahora, en este segundo vídeo, yo de un punto de vista diferente, yo estoy ahora contando sus testimonios. Que este vídeo no lo iba a ver nadie. Y que la gente iba a seguir quedándose con el primero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo creo... Mira, esto te lo digo ya desde mi punto de vista. Pero es que encima es un vídeo donde directamente ni le menciono. Y aún así quiere que lo quite. Para nada. Hablamos de ciertas irregularidades, pero mira, yo creo que cuando eres alguien tan cañero, de vez en cuando te mereces un poquito de tu medicina. Para que veas que si a ti eso te ha hecho daño, tú puedes estar haciendo daño a gente. A mí, yo no le seguía, pero a mí no me hace gracia. Te lo digo de verdad, tío. Yo cuando oigo lo de Yonki, no me hace ni puta gracia. Ni puta gracia. Ya. Porque está promulgando algo, joder, tío, que no. Hay personas que han tomado decisiones, buenas o malas, pero no es necesario. No es necesario hacerlo así. Yo es lo que te digo, el mensaje es bueno. Bueno, yo creo en el culturismo natural, ¿sí? Y yo peleo porque la gente no se dope. Lo peleo cada puto día. Pero no de esa manera. Pero bueno, eso ya es acepción mía total. Total. Entonces, bueno, pues después de todo esto, joder, yo sinceramente he sacado mis conclusiones. De tanta gente con la que he hablado, yo como te he dicho, hay gente que he visto que me ha intentado manipular, gente que no quería hablarse con otra gente. Ha sido una semana de locura. Y yo si tuviera que hacer un breve resumen de todo, yo te diría que al final aquí todo el mundo con el que he hablado ha barrido para su casa. Todo el mundo ha intentado quitarse esa parte de responsabilidad. Y nadie, absolutamente nadie, y he hablado con mucha gente, tío. Con mucha gente. O sea, eso me ha afectado hasta en mi trabajo que no he podido atender bien a mis clientes. Nadie me ha preguntado en ningún momento por ningún atleta. Oye, ¿cómo están? Oye, ¿qué van a hacer? Me han podido preguntar qué van a hacer, pero por un interés propio de si les va a afectar a ellos. Pero nadie me ha preguntado nunca. Que al final son los realmente perjudicados. Claro. De hecho, el otro día de la noche, mira, esto fue el viernes pasado. Estaba yo trabajando a las once y pico. Y hablé con John, John Zelaya, que es el chico que llevo yo. Le digo, John, ¿qué estás haciendo? Y me dice, pues estoy haciendo cardio y tal. Y le digo, vale, tío, para. Digo, vete a casa, te vas con tu novia y cena lo que te salga del higo. Porque yo sé que está afectado. Él está muy afectado. De hecho, yo cuando le llamé para preguntarle, oye, tío, ¿has montado algún pollo allí? ¿Me ha llegado hasta oídos? Él lo mismo, no puedo más, tío, ya basta, porque tal, yo no he hecho nada. Está afectado. Es gente joven. Y no toda la gente tiene la misma fuerza, digamos. Ni está preparada para ciertas cosas. A mí el hate me afecta cero. Cero. No me afecta. Es algo que no me toca, que está en un móvil, lo dejo aquí y ya está. Pero claro, ahora, igual con 20 años me hubiera afectado mucho. Ya. Y bueno, pues también, joder, mira, te voy a decir cosas que me han ocurrido, perdona. Sí, bebe, tranquilo. Hidrátate. Me hidrato, que además, como sudo como un animal. Mira, cuando pasó todo esto, fue una locura, mi teléfono, en las historias que yo subía, yo podía tener antes dos mil y pico, tres mil visionados. Llegué a ocho mil y pico visionados por historia. Una locura. Había veces que tenía más de 200 privados. Y yo me siento en la responsabilidad, siempre me he sentido, antes de esto, de contestar a todo el mundo. Aunque sea una carita sonriente, pero intento responder a todo el mundo. Y empiezo a mirar, un día me da por mirar y digo, caño, vamos a ver quién me mira. Porque empiezo a mirar que igual dos mil personas no me siguen, pero me están viendo las historias. Día tras día, todas las historias. Entonces empiezo a mirar y veo gente que ahí, pues puedo decir, pues conocida como Batman, Adriel Lines, bueno, gente muy conocida que me está mirando todas las historias. Y veo un montón, pero un montón de competidores, porque lo ponen, es que se me parece la mayor idiotez del mundo. Y digo, José Pérez, competidor, asociación tal. Sí, es un poco como los veganos, ¿no? Es, tío, es un poco... Sí, tío. Se tienen que etiquetar, ¿no? José Pérez Fitness. José Pérez Fitness. Para mi estatus, competidor, pro, WNF. Te están dando algo, tío, digo, por favor, me parece un absurde, pero bueno, me parece bien, vale. Y empiezo a ver a un montón de competidores de esa asociación y de otras, pero sobre todo de esa asociación, que me miran las historias. Y que llevan semana y pico mirándomelas, pero no me siguen. Entonces, no se trata de que me sigan, que no, sino que yo al final aquí, analizando la situación, digo, vale. Ha pasado una semana. Yo ya no hablo en mi Instagram de nada de esto. Mi Instagram tiene mucho humor negro. Yo intento que la gente aprenda, que la gente sepa un poco de mí. E intento sobre todo que se rían, tío. Hago mucho humor negro, muchas vaciladas, muchas cosas que quizás si tú no me has salido nunca, dices, de Dios, filipollas. Es todo humor. Pero si me estás viendo una semana después, yo entiendo que ya, pues, por lo que sea, porque te hago gracia, porque te gusta el contenido, por lo que sea, sigues viéndome. Porque ya no hablo de ese tema. Pero no me sigues. Entonces yo de ahí, lo que puedo denotar es decir, ¿por qué no me siguen? He llegado a la conclusión de que quizá, por miedo, a que vean, pues, que me está siguiendo a mí, que se ha montado toda esta parafernalia, que... Pues que igual en la asociación les digan, oye, ¿estás siguiendo a este otro? Un poquito, no sé si por miedo, no sé si me estoy explicando bien. Te estás explicando bien, pero si te soy sincero... Totalmente sincero. Pero con cariño, ¿eh? Dale, caña. Mucho cariño. Te estás flipando un poco. Puede ser. Te estás flipando. Cuéntame, cuéntame lo que piensas. Será para controlar por si subes algo. ¿Tú crees que eso? ¿Tú me quieres decir que le gusta tanto tu perfil que te van a buscar de manera a propósito para ver lo que subes porque le gusta? No, 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 no que les guste tanto mi perfil, sino que siguen mirándome cada día, pero no me siguen. Y yo lo que he pensado, al final, yo, a ver, ¿por qué no me siguen? Porque te querrán controlar para ver si subes algo. Eso se me pasó también por la cabeza. Pero yo al final la idea que me venía... No te quiero quitar la ilusión. Que no, que no, que no. Yo no me imagino a una persona en plan, me gusta tanto su perfil que le voy a buscar todos los días para ver lo que ha subido y no le voy a seguir porque el otro, el de la colina, el presidente... Sí, yo lo que pienso es eso, que de alguna manera quizás se puede haber afectado por el otro lado. No, ni mucho menos que digan, me encanta el perfil de este tío. No, ni mucho menos. Que por lo que sea, quieren verlo. Es que ya llevo mucho tiempo sin hablar de esto. Es que ya llevo una semana. Pero me puedo estar flipando, que no sería la primera idea. Te estás flipando, me flipo con todo, tío. Te estás flipando. No pasa nada. A todos nos ha pasado en algún momento. Cuando hemos ido un poco a la gráfica para arriba, estás así. Y te piensas que esto es lineal y dices tú, bueno, en dos años un millón de seguidores... No, no, eso me pasó con el TikTok. Cuando se me viralizó que digo, ya está. Ya está, bueno, venga. Rubius, vete retirándote que van a oír. Sí, sí, no, no, yo pasa por esa fase. Bueno, y qué más cositas iba a comentar. Esto, joder, suena, de verdad, a mí esto me da un poco de cosa decirlo. Pero luego lo que he visto es mucho odio, tío. Mucho odio. Hay gente que odia, pero sin una razón aparente. Sin más que se apuntan a un carro. Mucha gente escribiéndome, animándome, mete la escaña. Y hay gente con la que andaba, pero ¿por qué? ¿En algo en particular? No, porque esto son cosas que me decían que no tenía sentido. Sin más por juntarse a un carro. Y, bueno, pues cosas que me han sorprendido mucho, la verdad. Mira, yo hay un tema que te quería comentar. Esto es responsabilidad mía total. Y yo soy consciente de que diciendo esto me va a caer una de cuidado. Pero, bueno, yo tengo capturas de pantalla de todo. Yo, si recuerdas, el primer podcast que vine, no sé si decir nombre, si no decir, yo creo que no hay. Vale. Yo subí unas historias hablando de mi atleta. Sí. Y las reposteó, se dice, las subió, bueno, las subió la Yaya. ¿Vale? Porque la mencionaste. Porque la mencioné a ella y a ti. Sí, yo no te di de vuelta. Vale, ¿y alguien más? Pero yo no te di de vuelta porque era darle visibilidad a esa asociación y a esa persona. Por eso no lo hice, no por otra cosa. Entendido. O sea, no tenía ni las explicaciones, pero es por eso. No, 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 no. Es verdad. Es por eso. Pero a alguien más etiqueté. Yo era para que hubiera difusión sobre el tema. Sí, yo vi que me etiquetaste a mí y a ella y yo no te di de vuelta, pero era por eso. Y ella sí que te dio de vuelta. Bueno, entonces yo cambié, pues, cuatro palabras. Yo le dije lo que había pasado, cambié cuatro palabras por ella. Y entonces, exactamente, pues, bueno, creo que me propone hacer como mucha difusión del tema este, de lo que ha pasado. Digo, oye, pues, de acuerdo. Y un día, pues, me comenta que me meten en un grupo de WhatsApp. Yo pensando que era, pues, por el tema de los atletas, que se iba a hablar de los atletas. Y me meto en un grupo de WhatsApp, la yaya del culturismo, en el que hay 20 personas, conmigo 21, y yo veo ahí que hay gente importante, gente importante dentro de este mundo. No voy a decir quién, pero gente muy conocida. Y empiezo a ver que no se habla de los atletas, que todo es como mucho meme hacia el presidente, no sé. Yo, sinceramente, dije, no me gustó el grupo. De hecho, cuando vine, te lo comenté a ti, te dije, tío, me ha metido en un grupo que me parece un poco tóxico. Yo me quiero salir de aquí. Vale, pues, luego sale el podcast y veo un mensaje dentro de ese grupo que pone que me dicen que la yaya está súper enfadada conmigo. Ahí se queda. Y luego me habla una chica y me dice que, bueno, empezamos a discutir. Me dice que está súper enfadada conmigo, como que no, yo lo que entendí es como que no había transmitido el mensaje como que ellos querían. Yo me sentí como que querían manejarme, como si yo fuera un títer o algo así. Yo es como me sentí. De hecho, una de las frases que dice ella es, yo sabía o sabíamos que no teníamos que meterte en este grupo, pero pensábamos que podías ayudarnos con la causa. Ya empieza a asignarme a mí, ser tario, digo, con la causa, digo, ¿qué causa? ¿De qué causa? Porque yo no sé de qué causa estamos hablando aquí. Yo he pensado que esto era un tema de los atletas y veo que no. Pero ella no se enfadó en concreto porque como que te quedaste con la autoría de cierta información que ella había recabado. Como que no le habías dado los créditos y te lo habías... Lo que me dice esta chica es como que todo lo que yo he dicho en el podcast, que yo se lo he preguntado a la yaya. Digo, ¿cómo? Todo lo que tú has dicho es lo que ha dicho la yaya y te lo ha dicho la yaya, que has estado siempre preguntándole a ella las cosas. Entonces yo hago capturas de pantalla de mis conversaciones con ella y las mando al grupo. Digo, ¿en qué me ha ayudado ella? O sea, ¿qué me ha dicho ella que no supiera yo? Yo le preguntaba, oye, ¿igual sabes de algún competidor? Lo único, ¿eh? Único. ¿Sabes de algún competidor que pueda estar afectado? Es que ha hablado ya con este, con este, con este, con este, con este, con este, con este... Y de hecho, hubo una persona, solo una persona, que me dijo un competidor que yo desconocía. Y entonces hablé con ese competidor. Eso fue lo único. También ha podido dar la casualidad de que sí que es cierto que ella, que hayas dicho cosas... Es que es la misma información. Déjame terminar. Sí. De que tú hayas dicho cosas que ella te ha dicho, pero que tú ya las sabías. No. ¿Sabes cómo te digo? No, no, que la conversación, yo te la voy a enseñar. La conversación con la yaya es esto. Esto. No hay nada. O igual se refiere a la información que subió públicamente. Ella, por ejemplo, una de las cosas que me decía esta chica es la frase de, si das mucho por culo no vas a volver a competir aquí. Me decía, ¿por qué esto te lo ha dicho ella? Y digo, no. Esto me lo dijo a mí el competidor este día. Sí, pero creo que eso igual sí lo subió a las políticas. Sí, pero él lo subió al día siguiente. La yaya lo subió al día siguiente. Yo el día anterior había hablado por teléfono con el competidor. Yo el domingo estuve de nueve y cuarto de la mañana a una de la mañana. Sí, sí, sí. Eso yo doy fe. Sin soltar el puto teléfono, excepto hora y media que me fui al hospital. Yo quiero dar fe que yo no sé lo que hablaste con ella, pero sí que doy fe de que al menos recabar información... Fue una locura. Era el cumpleaños de mi novia, era el cumpleaños de mi pareja, nos íbamos a ir con las niñas y todo el día trabajando. Me supuso problemas con mi pareja, problemas con las niñas, no atender a mis clientes, pero da igual. O sea, estuve todo el puto día. Y me decían como que yo no había hablado con nadie, que toda la información me la había dado ella. Era falso totalmente. A mí, de hecho, no me dio nada de información, nada. Joder, tío. Es que huele a malentendido. A ver, no, malentendido total. El tema es que yo al principio me cabré y dije, oye, vamos a ver, a mí no me vais a decir, papá, tengo todos los mensajes. Y esta chica me decía, no, porque te has querido dar tu protagonismo y no a los atletas. Y no, y no la causa. Y bueno, pues el caso es, al día siguiente, yo me levanto y veo un mensaje de un chico. Bueno, también voy a recalcar que esto es un poquito a lo que me refería yo antes. Joder, cuando me has dicho, ¿te has flipado? Yo me refería a esto, mira. ¿Te ha dolido, eh? No, no me ha dolido, no, para nada. Que va, tío, a mí me puedes decir lo que sea. En el grupo había 20 personas. Cuatro me escribieron por privado cuando estaba viendo la movida. Uno solo para decirme, una solo para decirme, oye, tranquilos, ya habláis mañana. Y tres para decirme, oye, tío, de verdad, yo entiendo qué tal, qué ha pasado esto, no te preocupes, no pasa nada. Pero no decía nada en el grupo. Entonces, claro, a mí eso que me da que pensar, que es por miedo. ¿Qué es lo que yo te decía? Pues la gente, ¿por qué no me sigue? Por miedo, es lo que me da a mí que pensar. Por miedo a lo que le puedan decir. Entonces, yo dejo eso ahí, al día siguiente me levanto y digo, yo no quiero estar aquí. Yo me quiero largar de aquí, pero ya, porque me parece muy tóxico el grupo. Entonces veo un comentario de un chico que dice, yo del podcast de Nabil Anchía no voy a decir nada hasta que la yaya dé órdenes. Lo tengo todo. Tío, ya es que yo veo eso y digo, pero ¿qué es la yaya? Aquí un puesto jerárquico, lo mismo, igual que el presidente, al que hay que tenerle miedo. Que no se puede actuar. Yo dije, aquí me han querido manejar. El problema es que no he dado el mensaje como ellos han querido. Y yo puse un mensaje y dije, oye, mirad chicos, yo creo que este no es mi sitio. Yo me voy, tenéis mi teléfono. Voy a hablar con el otro lado. Les digo, voy a hablar con Vicky o Hugo. Vicky, ¿no? Y tenéis mi teléfono si queréis hablar conmigo. Y me pide. Y luego le mando un mensaje a la yaya y le digo, oye, me han dicho que estás muy enfadada conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Y no me contesta. Y luego a la tarde recibo un mensaje que me dice... Te lo voy a leer. ¿Te importa que te lo lea? Bueno, pues me dice, yo con una persona que va a hacer un podcast con Hugo no quiero saber nada. No te quiero tener cerca. Y digo, oye, un podcast. Le pongo unos aplausos y le pongo, sois todos iguales. Estáis cargados de odio. Y corto. Y luego veo que más tarde me escribe. Pero ya no quise oírlo. O sea, leerlo. Pero casualidad el otro día estaba con un amigo contándole lo que había pasado y me abrió el mensaje. Y me encuentro, pues, que lo último que me dice es... No te conviene meterte en esta guerra. Amenaza total. No te conviene meterte en esta guerra porque aquí hay cosas que tú no sabes. Bueno, no me he molestado ni en contestarle. La primera acción mía, yo soy muy impulsivo. Era mi cago, ¿eh? Pero dije, mira, tío. Déjalo. Déjalo estar. Digo, cuentas lo que ha pasado. Que ya te digo que yo contando esto soy consciente de que me va a caer una de cojones. Me va a caer una de... Pero no importa. Seguramente. Seguramente. Te está afilando así el cuchillo. Seguro, seguro. O sea, ya, ya, ¿qué tal? Y está la buena baña. Pero, tío. A ver. Yo no soy títere de nadie. A mí no me maneja ni Dios. Ni nadie me va a decir con quién tengo que hablar y con quién no. Y ya directamente cuando alguien me está como poniendo trabas. Para que no hable con el otro lado, con la posición, con quien sea, hay que oír todas las versiones. Y desde luego nadie me va a meter miedo, tío. O sea, a mí el hate, como te he dicho, no me afecta. Como si empiezo a recibir ahora 400 mensajes de odio. Es que no me afecta, tío. A ver, yo también estoy aquí un poco entre la espalda y la pared. Sí, no, no. Yo no quiero que te involucre. No te cuento la situación. Yo hablo, yo hablo. Yo contigo me llevo bien y con la Yaya me llevo bien. De hecho, conmigo, de verdad, son muy sanguinarios lo que es en redes sociales. Pero conmigo, en el tacto personal, yo no tengo ninguna queja. Conmigo siempre se han comportado muy bien. Y siempre han ido muy de frente. Conmigo siempre han sido sinceros. Nunca falsas adulaciones ni tonterías. O sea, siempre conmigo ha sido bastante, como me gusta a mí, las personas que van de frente. Entonces, en ese sentido, yo da la sensación de que es un malentendido, pero lo único... Seguro que ha sido un malentendido. Lo único que puedo decir es que yo sé que tú has recabado mucha información. Ahora no tengo ni idea si estás sesgado por lo que yo digo. Es que no tengo ni idea. No tengo tanto tiempo como para andar mirando lo que subí. Sí, no, no, no. Está claro. O lo que habéis hablado por viva, que obviamente eso es vuestra privacidad. Pero yo sé que tú te has pegado una buena paliza, porque hemos ido hablando paralelamente según ibas recabando. Y me decías todo el rato que estabas saturado, que estabas saturado, que te has saturado. Que llevabas con el teléfono pegado en la oreja. Entonces... De hecho, hubo un día que me afectó a mi vida. Que estaba yo en la consulta y los dos últimos pacientes, tío, los tuve que cancelar. Ahora que hayas utilizado o te hayas dado protagonismo, es que eso ya... Solo sabéis vosotros por qué... Yo te digo, yo cuando hice el primer podcast, estaba súper nervioso, tío. Ahora estoy súper tranquilo. Pero el primero estaba súper nervioso. Había tenido un día para hacerlo todo. Al día siguiente, me fui a la cama a las tres y pico de la mañana. Al día siguiente, a las siete, vete a la consulta. Abre la consulta. Ven para aquí seguido. El guión haciéndolo en el coche. Que me mato. Tío, estaba cardíaco. Quería dar toda la información. Quería hacerlo bien. Yo soy una persona... Ahora estoy más tranquilo. Pero soy una persona que hablo mucho. Y sí es cierto que luego al final... Joder, yo... Dentro de lo nervioso que estaba, yo estaba aquí contigo... Joder, tío, pero estaba como con un colega hablando. Y entonces al final te contaba anécdotas, tal... Pero mi intencionalidad no era la que me dijeron. Entonces, claro, cuando esta persona me dijo eso, a mí me ofendió. Pero me ofendió muchísimo. Muchísimo. Y me da igual, aunque no hubiera ocurrido eso, ya solo me dicen que esta persona... Que no sé ni quién es. Es una persona que tiene un perfil de Instagram y se acabó con la foto de una vieja. Se acabó. Que está muy enfadada conmigo de qué. ¿De qué le debo yo a nadie? ¿A nadie? Digo, que no, que no. Eso ya me hubiera parecido mal y hubiera cortado todo el trato. Lo tengo clarísimo. Y directamente yo es lo que te digo. Yo sinceramente que me puedo equivocar. Pero así como digo una cosa, te digo... Yo la sensación que me dio ese grupo es de mucho odio. Odio hacia el presidente. O sea, como querer acabar con él. A toda costa. Da igual, tío. Entonces, a mí ya directamente las historias que sube me pierden credibilidad. Porque yo sé que hay odio. Que hay ganas de hacer daño, tío. Yo no tengo odio ni por el uno ni por el otro. Absolutamente no, tío. O sea, pero aquí yo vi odio. Que me puede equivocar. Pero al final todo lo que se me ha transmitido a mí. Todo lo que se me ha dicho y lo que me ha dicho ella. Es lo que yo veo, tío. Y yo siempre digo lo mismo, tío. Yo pocas cosas buenas me quedé de mi padre. Pero una de las cosas buenas fue que no me fuera a la cama odiando, tío. Que me fuera tranquilo. Tranquilo. Y yo me puedo ir a la cama tranquilo. Y yo ese tema lo quería contar. Ha sido una movida, pero bueno, lo quería contar. Se acaba de meter en la plaza de toros sin capote. Chicos, se me acaba de ocurrir un tema. Y vamos a cortar ahora, pero se me acaba de ocurrir un tema que se te ha olvidado y es muy importante. Voy a cortar. Chicos, quédense. Tercera parte. Va a ser rapidito, pero este tema tiene que salir a la luz. Sí, sí. Vale. Y continuamos. Chicos, quedaos, eh. Voy a darle. Tío, lo de Nivea. Lo de que decían... Hostia. Joder, esa es buenísima. Claro, tío. Chicos, y la parte tan importante que nos habíamos olvidado es el tema de que por parte de los poligrafistas o de las personas que están implicadas en dicha asociación, te dijeron que hubo gente que intentó amañar la prueba con crema. Vale. Y ahora me dirás tú. Bueno, eso... Me han dicho varias cosas. A uno, porque te ponen el... Sí, efectivamente. Me han dicho varias cosas. Lo que pasa es que hay cosas que no digo porque me han pedido que no lo diga. Y lo que me han pedido que no diga, pues no lo digo. Tanto por parte de unos que de otros. Y, por ejemplo, muchas cosas de las que me llegaron, pues por ejemplo lo del chico este, el competidor mío que se puso violento. También me llegó a oídas de otro competidor que intentó agredir al presidente. Y luego ha hablado con el competidor y me ha dicho, tío, ¿qué dices? Y solo fui a hablar con él. También me dijeron, pues de un competidor, como intentó eludir el polígrafo, con una crema. Con una crema y entonces que fue una de las razones principales por no dejar de competir. Y yo luego lo hablé con el competidor y claro, se partía la caja. Se reía y me dice, pero tío, me dice, me depilé y luego me eché crema en Ibea. Ya está, en todo el cuerpo. Ya está, eso es lo que hice. Pues como siempre me he hecho. Me dice, no había más allá. Pero ellos lo interpretaron como que trataba de engañar al polígrafo. Joder, tío. Es que, claro, aquí yo me he encontrado tantas versiones que es que digo, es que no las voy ni a comentar. Porque es que me encuentro en una rueda de hámster que digo, tengo por un lado lo que me ha dicho el uno. Por otro lado lo que me ha dicho el otro. Joder, tío, que es real. Claro, y se me ocurren aquí muchas preguntas. Por ejemplo, ¿el polígrafo lo pasan bronceados ya con el tinte o sin el tinte? No lo sé, no lo sé. A ver, yo entiendo. No, 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 sin el tinte. Porque si, por ejemplo, uno hizo el polígrafo el miércoles y compites el sábado, ¿qué te vas a tintar? Ah, que... Claro, los polígrafos se hacían desde el miércoles. Miércoles, jueves, viernes, luego la charla... O sea, el mismo día de la competición, no. No, no, no. Vale, 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 vale. Para nada. Entonces, claro, no vas tintado, pero entiendo que vayas depilado, porque al final, joder, pues tú te depilas. Yo, por lo menos, como yo lo haría, sería depilándome días antes para no jugarmele que me salgan granitos. Yo me depilaría días antes y luego justo el día anterior a echarme el tinte o el día que me voy a echar el tinte me hago una repasadita. Yo así lo haría, pero bueno. Pues yo no, tío. Yo me depilaría justo el día antes. Claro, es que depende... Para no darle tiempo a que te salga el pelo y el grano. Depende de qué piel tengas, depende de qué piel tengas. Claro. Yo si dejo unos días y me tiene que salir un grano, me sale. Ya. Pero si me depilo el día antes, me rasuro el día antes y me tiene que salir un grano, en el día siguiente no le da tiempo. Claro, pero es que eso es muy personal. Yo, sinceramente, no creo ni que este atleta hubiera pensado, voy a ir depilado o no al polígrafo, sin más, se depilaría y se acabó. Pero bueno, pero ¿cuál es el drama? O sea, usted viene con crema, eso puede alterar la prueba, le pides que vaya al baño, que se lave las manos y que vuelva. O sea, cuál es el drama. Que son ganas también de ser infelices, ¿no? Es que yo no lo sé. Yo no lo sé si esto al final son argumentos que me dan para intentar quitarle peso al tema del polígrafo, como diciéndome, pero es que no es todo, aquí no es solo todo lo que reluce. O sea, muchos de ellos hicieron esto, hicieron... Pero claro, es que yo eso no lo puedo comprobar. Yo intento hablar con las dos partes y, tío, no es fácil, ¿eh? Llamar a una persona y decirle, oye, mira, quizá pasó algo, ¿cómo se lo dices? Oye, ¿intentaste engañar al polígrafo, tío? ¿Me han contado esto? No, no, tengo que hacerlo de una manera más... Vale, y otra cosa que no hemos hecho casi hincapié es que te puedes creer que fuera de cámaras nos salen un montón de... Y luego aquí se nos olvida cosas súper importantes. Antes, la fatídica pregunta de, ¿has tomado efedrina u otras sustancias estimulantes, podríamos decir, donde pueden entrar las recreativas, que me imagino que puede estar el speed, la cocaína... Yo sí que he oído que se dejó un poco entrever que eso, que esa pregunta no se pasaba, pero precisamente quizás por drogas recreativas. Sí, cajante. A mí también es lo que me ha llegado a mis oídos. Pero, ¿cuántas personas no pasaron la prueba? ¿12? Creo que 14. ¿14? No 12, 14. Me estás diciendo que personas que se preparan al natural. Sí, pero tú imagínate que haces hoy el polígrafo y hace 8 años te la pegaste doblada. Mira, como se dio el caso... Pero es que eso no es ningún problema, entonces. No, no es ningún problema, pero lo tienes que contar. Mira, de hecho, hubo un chico que no pasaba el polígrafo, luego lo pasó y le dejaron competir uno de los tres que mencioné yo, porque no pasaba el polígrafo y al final dijo, a ver, tío, pues estuve en Ibiza en agosto, me la pegué doblada, me metí cocaína, me metí... Pues bueno, usó drogas recreativas, quizás no debería haber dicho eso. Entonces ellos ya dijeron, vale, creo que era coca, ¿eh? Entonces dijeron ellos, vale, esto te permite competir, tú ya te has sincerado, entonces te reformulamos la pregunta de otra manera. Y entonces por eso compitió. Porque había gente la que había dudado pausible, entonces pues había que reformularlo de alguna manera. Pero sí, eso se hizo mucho hincapié, el que muchos quizás no habían dado por esa sustancia, pero había algo por ahí escondido que tú no contabas y si tú no lo cuentas todo, no pasas. Ellos quieren que digas que no mientas a la asociación. Eso es lo que me han dicho. Tú no tienes que mentir a la asociación. Pero ellos ya te advierten de antemano, ¿no? Que tienes que ser así. Claro, pero habrá mucha gente que igual ha sido hace nueve años. Joder, yo no me acuerdo ni lo que hice hace nueve años. Entonces, me... Pero igual de alguna manera te acuerdas y dices, joder, igual tal. Pero si no te acuerdas no tiene que alterar la prueba. En teoría no. Pero igual tienes ahí como el rumrum de, hostia, ¿qué hice? ¿Qué tal? No, igual a la gente le da reparo con tal algo tan privado de hace tanto tiempo y prefiero omitirlo. A ver, en teoría tú estás firmando un documento que se supone que va a haber una privacidad. Que eso no va a salir de ahí. Que nadie se va a enterar. Yo es que no me avergonzaría de nada. O sea, yo es que... Yo sí, si pasase esa prueba yo sería como... No te preocupes que no te cuento todo, o sea... Pero tú ahora, en tu escenario, no te avergonzarías. Pero igual si tuvieras 22 años dirías, hostia... Menos aún. Menos aún, me cago en la puta. Más envergüenza era. No sé, no sé. Cada uno es un mundo. Hay personas que... Sí. Que dan mucho reparo a ciertas cosas. Lo que es seguro es... Eso está firmado. Ellos firmaron que iba a ser una prueba excluyente. No hay vuelta de hoja. Se ha excluido. Se van a dar las sanciones de tiempo dependiendo de la gráfica y de lo que ellos hayan dicho en redes. Es muy fuerte. Eso me parece surrealista. Es muy fuerte. Si has dado mucho por culo... Y... Y así está la cosa. ¿Pero eso es legal? No lo sé. Yo no lo desconozco totalmente. Yo entiendo que la sanción la decide la asociación. Entonces, pues entiendo que es legal. Y yo no creo que la decida la internacional. Sí, pero es demasiado subjetivo lo del criterio, ¿no? Para utilizar en plan de lo por culo que está en redes. Bueno, pues igual pueden decir, mira, este ha llevado acciones legales, ha hecho esto, pues no vamos a dejarle competir en tanto tiempo. No le queremos. Yo no sé hasta qué punto... Pero tú estás en tu derecho de tomar acciones legales. ¿Sabes? No. Porque cuando... A ver, en tu derecho sí. Pero tú cuando firmas lo del polígrafo, dices que no vas a dar por culo, que no vas a tomar acciones de nada, que vas a admitir esa prueba como excluyente y ya está, y no puedes olvidar nada. Pero a ver si luego no se hace las cosas como deberían... A ver, derecho siempre vas a tener a hacer cosas. Tú siempre estás en tu derecho de tomar acciones legales, por Dios. Luego ya, lo que dictamina un juez ya será otra cosa. El tema es que como no es un deporte olímpico, tampoco nos podemos regir por normas olímpicas. Entonces, claro, está por un lado el vacío legal del polígrafo y luego esto, que no es olímpico. Entonces yo entiendo que esto será consideración de un juez. O sea, que tiene tela. Que tiene tela. Yo no sé si seguirán para adelante estos dos chicos. Yo lo haría, pero no sé cómo acabará. Y creo que no lo vamos a ver hasta dentro de tiempo. Por favor, seguid para adelante, que quiero un tercer capítulo de esta maravillosa historia. Sí, sí, pero esto será dentro de tiempo. Como te dijeron por ahí, ¿no? Todo el mundo pierde, el único que gana es pico. Sí, eso lo dijo el presidente. Todo el mundo pierde. ¿El presidente fue? Sí, el presidente. ¿El presidente, joder? ¿Fue el presidente que dijo eso? Todo el mundo pierde y el único que gana es tú. Eres tú. Me siento muy orgulloso, sinceramente. O sea, cuando todo el mundo pierde y yo gano, algo tengo que estar haciendo bien. Me siento muy orgulloso, sinceramente. Sí, sí. A mí esas declaraciones de él me sorprendieron muchísimo. ¿Pero a qué viene eso, tío? No puede vivir sin mí. O sea, es que ya le da igual. Aunque no le mencione de manera directa, no puede vivir sin mí, tío. A ver, yo... No te lo tomé hasta en la pecho. En unos años, yo creo que... Yo creo que en unos años, presidente, en unos años lo vas a recordar con nostalgia. Hijo puta de ese... Yo creo que sí, con unos años tú lo ves todo más bonito. Seguro que ya en dos semanas. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi paso por la academia militar, cuando estaba allí, estaba todo el día... Me cago en la puta que he quemado estoy. Y ahora lo veo y digo, qué bonita fue aquella experiencia. Claro, ahora que ha pasado. Claro. Claro, como una preparación. A mí me siento orgulloso. Paso una preparación y dices... Infantería, ahí, venga, pecho ahí, punto honor. Presidente, en unos años te has echado una risa. O sea, es decir... De hecho, te he capacitado. Le he capacitado. Le he hecho mejor. Sí. Sí, sí, sí. Al final ha tenido que... Que mejorar cosas. Mejorar sus propias herramientas o la gestión emocional. Al final le he hecho mejor. De alguna manera. Estoy emocional, seguro, tío. De alguna manera le he hecho mejor. Si no muere, no mueras. Si no mueres, se ha tenido que adaptar, gracias a mí, a ciertos escenarios y que le han hecho mejor persona. Yo es que ahora soy muy zen. Ahora soy de pensar así. Cuando me ocurre algo malo, pienso, si no he muerto, soy más fuerte. Y que me voy feliz a la cama. Soy como un óptimo. Eso es así. Lo que no te mata te hace más fuerte. Me siento siempre como reforzado constantemente, ¿sabes? Que, oye, yo me soy más feliz. Hay que... Bueno, yo sigo pensando lo que te dije en el primer podcast y es que todo esto, aunque haya mucha mierda, yo creo que les beneficie de alguna manera. Ya. O sea, al final es más reconocimiento, más gente que te va a conocer. Hay mucha gente que no sabía de nada. Yo hoy me he ido a tomar algo a una cafetería y el camarero, te lo juro, y el camarero, que yo no conozco de absolutamente nada, me ha dicho, Oye, ¿qué movida ha pasado con los polígrafos y tal? Un tío totalmente ajeno a esto. Sí, sí, sí. Pues yo no sé dónde lo vio. Le salió, le salió en YouTube o no, en Instagram. Y yo le he dicho, bueno, pues pasó esto, tal y igual. Sí, sí, sí. Más gente te va a pasar. Es como la rosa de Guadalupe. Esto es un drama de la hostia. Tiene a todo el mundo enganchado. Sí, sí, sí. Y a mí en el gimnasio continuamente preguntándome gente. Era horrible ya. Me he planteado cambiarme de gimnasio y todo. Joder. Sí, sí. Oye, ¿cómo va esto? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, horrible, tío. Horrible. Joder. Horrible. Pues nada, vamos cerrando. Sí, me parece estupendo. Chicos, espero que os haya gustado el supuesto, presunto capítulo final. No sé si hemos sacado algo en claro porque hemos sacado demasiada información así un poquito. Se hace tapón. Pero yo creo que hemos tocado un poquito todo. Sí. Y por lo menos hemos dado también una visión de la otra trinchera, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí, yo creo que había que hacerlo. Sí. Que había que hacerlo. Por ser un poco más justos también. Sí. Muy bien. Pues chicos, espero que os haya gustado mucho. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Chao.